Vuelvete loca, ven ponte a bailar Un doble voto secreto en este tercer ritmo de competencia Bueno, a ver Pau, por favor Vamos con Mirna Y justo, un total de 26 puntos Y en el voto secreto La señora Gauto les puso Hoy sí que el jurado vio Presentaciones muy diferentes Cinco Total de 31 Vamos por favor a Torito Que tiene 17 Más el voto secreto de la señora Milba Gauto Serios problemas de Torito Con lo de la novia que no vino Al jurado no le gustó la cara de May Que se reía mientras bailaba Luis Calderini Si le gustó al parecer Milba en el voto secreto a la pareja le puso Un 4 Total de 21 Vamos ahora por favor con Vivi y con Drago Total de 21 Hasta ahora tenemos subtotales Total de 21 Milba en el voto secreto a Vivi y a Drago Recordemos Recordemos Una votación La de Vivi y Drago Que no le gustó al maestro Calderini Y le pareció infantil Al resto de jurado le gustó Milba la pareja de Vivi y de Drago Le puso Un 10 Hasta ahora Hasta ahora 21 para Torito y May Y 31 para Mirna y Vivi Ya es imposible Ya es imposible Ya Torito y May están sentenciados De todas formas Vamos a conocer la votación del señor Clary Arias A ver Clary le puso a Mirna Un 9 Totalizan 40 puntos Vamos a ver A Torito y a May Clary Les puso un 7 Total de 28 Y para Vivi y Drago El señor Arias Le puso Un 8 Total de 39 40 puntos para Mirna y para Justo 39 para Vivi y para Drago 28 Torito y May Torito y May Segunda pareja Sentenciada Acompañan a Jerry Castillo Y a Marcelo Así está la cosa Contenta Mirna Contenta Vivi Contenta Vivi también Cuálvete loca Ven ponte a bailar